¡Nada más queda! Bienvenidos a este segundo capítulo de lo que hemos dado por llamar lecturas compulsivas y estos son los invitados de hoy. ¡Nada más queda! ¡Nada más queda! ¿Por qué? Pero la protagonista, que era la librería, está acá. Así que vamos con las que están en el estudio y la que nos está viendo desde Córdoba, que es María Lucrecia Gambone. Estamos con Jackie Grasso, con Mercedes Mayor. Bueno, tuvimos a tu socia en el video y, por supuesto, la protagonista, que es la que cumple un año, la coleccionista, la librería de Belgrano, que está conmocionando el barrio. Por suerte, sí. Igual somos Mech y Marian siempre. Todo el tiempo. Para todo el mundo. Así que, bueno, sí, cumplimos un año ya con Mariana en este sueño que la verdad fue una locura desde el principio, lidiando con todo lo que están lidiando todos los libreros en este momento, que es el tema, ¿no?, de la ley del libro. Tengo la oficina de Malpaso allá, así que, bueno, estoy un poco dividida, digamos, en el medio, pero, bueno, en realidad la coleccionista, digamos, las coleccionistas somos tanto Mariana Martínez Costa, que es mi socia y yo. Y estamos muy contentas porque nos convertimos en librería de culto. Yo muy contenta también porque aprendí muchísimo, si bien conocía a los libreros, nunca me imaginé lo que había detrás de una librería. Es un espacio realmente impresionante, es una comunidad que se forma, que es lo que hablábamos fuera del aire, ¿no?, es una comunidad que se va formando porque uno no está vendiendo, uno vende un sentimiento, una idea, vende un momento, digamos, particular de la vida de una persona, uno escucha, porque un libro implica un intercambio de ideas, genera charlas, genera conversación, ¿no?, que inclusive también es un poco como el lema de Malpaso, ¿no?, generar conversación. Totalmente. Claramente, digamos, tenemos los libros de Malpaso, que son nuestros padrinos, digamos, y por eso está también ahí la editorial, o sea, la oficina comercial. Y, bueno, nada, también me abrió un mundo de lecturas que nunca me imaginé encontrar, géneros que por ahí yo no leía tanto, como por ejemplo, no sé, yo soy muy del policial, ¿no?, hubo una época que tuve muy de juvenil, pero bueno, nada, encontré escritores impresionantes, también te obliga, digamos, a ver esto, ¿no?, de para qué quieren el libro, o sea, qué momento de su vida están pasando, qué es lo que le gusta al otro, y también me ayuda, digamos, en el tema de Malpaso, porque yo no sé si ustedes saben, pero Malpaso abrió una convocatoria, Malpaso está conformada por seis sellos. Y seis sellos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, que cada uno tiene su característica, entonces está abriendo una convocatoria para encontrar nuevos escritores. Ajá. Para San Valentín, para el 14 de febrero. No llegamos, no llegamos, porque la realidad es que, bueno, como está todo este tema, digamos, y hay mucha especulación en el tema del papel, realmente eso da mucha bronca, porque sale cinco veces más caro publicar acá, o sea, de imprimir acá, y no son los impresores, es el papel, es el monopolio del papel que genera, ¿no?, porque vienen especulando desde hace un montón, es un monopolio, son dos papeleras, y ponen el precio que quieren, y te venden lo que quieren, por eso que me parece que realmente para poder, digamos, al tema, ¿no?, de, habría que abrir la importación de papel como para que esto no suceda, porque no puede ser que ahí me salga, no sé, un libro como el de Virginia Woolf, ¿no?, que es un libro chiquito, digamos, y me salga cinco veces más caro que un libro de tapadura en España. Claro, no, 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 es increíble eso. Sí, con los cantos pintados, vos conocés los libros de Malpaso. No, son una maravilla. Bueno, entonces, no puede ser, inclusive ahora Malpaso, digamos, para Argentina, está siendo, digamos, como un costo especial, tomando en cuenta la crisis, digamos, que estamos viviendo, y bueno, nada, también en el caso, digamos, de esto, ¿no?, de, estábamos hablando de, estamos, el tema de la novela gráfica con D-Books, que también son libros muchas veces de tapadura, ¿no?, de, de, que sacan unas cosas preciosas, y, y después tenemos, bueno, Just y Lince, que es más comercial, y tiene más cosas de divulgación, ¿no?, no sé, desde, tenemos los policiales como el color del asesinato, la ciudad de las mujeres desaparecidas, las mujeres en el castillo, pero también tenemos cosas como, por ejemplo, psicofármacos que matan y crimen organizado, medicamentos que matan, ¿no?, y ese tipo de cosas, inclusive hasta ahí Biblioteca Nueva, que son cosas más clásicas, vamos a traer ahora, una de las novedades es, una, una cosa de Marco Aurelio, digamos, meditaciones, pero con comentarios, digamos, de, de, de grandes pensadores y demás. Bueno, ahora está re de moda, porque en los que quedan, en la película, el protagonista, que es Paul Giamatti, regala las meditaciones de Marco Aurelio a todo el mundo, así que... Muchos chicos, hay, hay muchos chicos que vienen a buscar, por ejemplo, en la librería, las meditaciones de Marco Aurelio. Sí, sí, obvio. Hay un montón de, de ediciones, esta en particular, Biblioteca Nueva, se, se caracteriza porque, eh, hace, eh, de estos rescates, ¿no?, eh, por ejemplo, tenemos las obras completas de Freud, pero que están traducidas directamente desde el alemán, quizás las queremos hacer acá, pero... Sí, bueno. Eh, no se puede, eh, y no solamente están traducidas directamente desde el alemán, sino que además ayuda la, 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 la hija de Freud. Claro. Eh, entonces, y es la, la obra más poética. Está la de Amororto también, pero es mucho, esta es como la, porque Freud, por ejemplo, quería ser este, que, 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 escritor, ¿sabías, no? Eh, bueno, hay un montón de cosas que, pero bueno, también esto, ¿no?, de la librería a mí me ayuda muchísimo a, eh, a encontrar nuevos escritores y con esto de la, de la convocatoria que abrió Malpaso, eh, bueno, invito a los, a los escritores, digamos, que tienen, eh, sus libros y demás, o sea, siempre hay que buscar, digamos, el tipo de catálogo que tiene cada sello. Claro. Eh, a que envíen, a que envíen, a que se metan en la página de Malpaso y CIA, eh, y se fijen, digamos, qué es lo que están buscando y que envíen sus, eh, sus, sus libros, sus, sus textos, siempre con una reseña, siempre con una biografía, esto no me canso de decirlo, ¿no?, porque, y que se fijen, o sea, no van a mandar a Biblioteca Nueva que tiene textos de este tipo, no van a mandar a la novela juvenil porque no va, esa iría por ahí, no sé, para el INSE. Claro, en todo caso se van acomodando ahí. Exactamente. Y hablando de escritores nuevos, estamos nada más y nada menos que con Jackie Grasso que nos vino a presentar Alma Dañada, y Alma Dañada no solo es Alma Dañada, también es Broken Soul. Sí, también fue, fue, o sea, inició como Broken Soul, sí. ¿Por qué se inició como un libro en inglés antes del de castellano? En realidad empezó, su escritura original fue en castellano, eh, quedó varado en algún momento que no le pude dar final, quedó varado y en un momento me prendió la chispa, yo soy profe de inglés, estoy estudiando el doctorado, digo, tenía muchas amigas de Estados Unidos que querían leer lo que yo escribía, digo, bueno, vamos a traducirlo en inglés y lo empecé a subir a Wadpa, todas esas plataformas que solemos leer, no las que estamos súper metidas en esto. Se terminó, le di un final en inglés y me lancé a autopublicarlo. Cuando me lancé a autopublicarlo, estaba en inglés, entonces dijimos, bueno, listo, quedará así. Sí, unos años después empiezo a trabajar con la editorial Edison Efei y los chicos me proponen que, bueno, que salga en castellano y que lo podamos promocionar también acá, ¿no? Así que salió mi bebé en castellano, no en español. Sí, es mi primer libro que lo empecé hace muchísimos años y, bueno, fue un parto en todo sentido, ¿no? El escribirlo, el traducirlo, el armarlo lindo para todos y que ahora lo puedan disfrutar todos como uno disfruta cuando nace su hijo, ¿no? Pero acá, cuando lo vemos, vemos todo un trabajo que tiene que ver con el armado, es una belleza lo que estamos viendo, miren lo que es. Bueno, obviamente las mariposas que tienen un significado especial dentro. Sí, las margaritas también tienen un significado especial. Dentro de lo que es el libro y también unos detalles que yo siempre miro, que son, por ejemplo, las conversaciones. Sí, los mensajitos. Los mensajitos, ¿no? En forma de diálogo que a mí me encantan. Y por ahí hay otros dibujitos más, ¿no? Sí, acá hay más. Sí, están. Ahí estamos. Cada inicio de capítulo refleja un poco el estado emocional de la protagonista, entonces cuando vas pasando los inicios de capítulos ves más telarañas o más mariposas, ¿no? A lo largo de... Que tienen que ver con la emocionalidad del personaje y lo que le está pasando al personaje durante el libro. Bueno, después vamos a pasar a un segundo tema del que ya empezamos a hablar un poquito. Nos vamos a ir a Córdoba con María Lucrecia Gambone, que escribió este libro sobre fibromialgia. ¿Cómo vencí mi enfermedad liderando mi vida? Y esta es una edición de El Emporio, de Córdoba. Y hay muchos, muchos temas para hablar. Dice libertad en movimiento, estilo de vida, integridad para la toma de decisiones, claridad de pensamiento, alegría para vivir y energía en acción. Bueno, Lucrecia, leyendo el libro, obviamente estamos ante una experiencia personal muy fuerte tuya que te llevó no solo a escribirlo, sino también a conformar una comunidad. Blanca, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todas ahí? Muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, de ahí partió la escritura de este libro. Empezó con una página en Facebook, que, bueno, una página que data más o menos de 12 años, 13 años, Instagram no estaba, y bueno, empecé compartiendo algunas cuestiones que a mí me iban funcionando para atravesar, digamos, esta enfermedad o cuestión crónica. Y bueno, a partir de ahí, escribir en la página, siempre me gustó escribir y dije, bueno, lo voy a escribir en un libro porque siempre quise llegar a más gente, digamos, si podía colaborar para estar mejor. Dije, bueno, será por las redes, será por un libro, será por lo máximo que pueda. Y bueno, de ahí salió este escrito. Bueno, una de las preguntas que haces, que tienen que ver con el punto de partida, es cómo aparece la fibromialgia en tu vida, y es la pregunta que también le haces al lector, ¿no? Que reflexiones sobre eso y a partir de ahí se fije en diferentes características que vos vas nombrando para soltarse o tratar de vivir su propia experiencia sin depender tanto de los demás. Bueno, hay una frase de cabecera de Hipócrates que dice que antes de curar a alguien hay que preguntarle si está dispuesto o dispuesta a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y creo que, bueno, eso es fundamental para cualquier situación de vida, ¿no? Ya sea para una enfermedad o para ir para adelante, para lo que sea, ¿no? Y es desde ahí, ¿no? La fibromialgia de por sí siempre fue denominada como la enfermedad incomprendida, porque desde la comunidad médica no tiene una explicación todavía científica, ya que si la tuviera tal vez existiría alguna cura o alguna forma de llevarla adelante, ¿no? Entonces desde ahí hay como un espíritu de queja entre quienes padecen o pasan por la fibromialgia y en algún momento, bueno, sí me dije a mí misma con el espíritu de queja no llegamos a ningún lado, aparte que no llegamos a ningún lado, vamos a ver qué se puede hacer y a partir de ahí, bueno, empecé a tomarme como un laboratorio, ¿no? A vivir mi vida como un laboratorio, es decir, a ver, ¿qué días estoy mejor? ¿Qué días estoy peor? ¿Qué hice antes? ¿Qué viví antes? Empecé a analizar vínculos, trabajo, familia, todo, y empecé como a, bueno, a aplicar estas herramientas que son las herramientas de liderazgo para ir para adelante en todas las áreas de mi vida, ¿no? Eso que vos llamás los días de gloria. Lo que llamo días de gloria es muchas veces a esos días en que no te duele nada, en que estás óptima, en que estás de alguna manera excelente físicamente y mentalmente y son días en los que realmente agradeces y te das cuenta de lo fácil, ¿no? Entre comillas, que es la vida sin dolor, a eso le llamo días de gloria, ¿no? Y creo que, bueno, todos podemos tener días de gloria, días mejores, días peores, pero específicamente cuando hablamos de fibromialgia son contados esos días y son días en que si estás en contacto con vos mismo, con el mundo, con tu entorno, realmente es un día de agradecimiento como para decir así, estoy óptima, ¿no? Pero no son todos los días así, no son todos los días así. Ahora, bueno, para plantearte hacer de tu vida lo máximo posible, realmente tenés que tomarte como un laboratorio y tenés que trabajar en vos misma y en vos mismo, no se sale adelante por obra de gracia, ¿no? Y esto, por eso yo cuando escribí este libro, mientras lo iba escribiendo, yo lo dedicaba a quienes tenían fibromialgia, ¿no? Pero lo iba escribiendo y palabra a palabra decía, es para cualquiera, es para cualquiera, es para cualquiera, le cambio el título porque creo que a lo que invita el libro en realidad es un estilo de vida basado en esta disciplina que es el liderazgo, que es lo que a mí me gusta expandir a través, digamos, de otros escritos y de las redes y como coach, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te está trabando en esta área? Bueno, vamos, lo resolvamos, entrenemos, lo trabajemos y vamos para adelante, ¿no? Tal cual. Creo que es la idea. Sí. Tal cual. Si les parece, antes de comenzar la segunda ronda, vamos al estreno de la semana que, obviamente, está basado en un libro. Hoy hablamos de Zona de Interés de Jonathan Gleiser. Basada libremente en el libro homónimo de Martin Amis, Gleiser juega con el sonido y la imagen para presentar la idílica familia alemana de Rudolf Hoss, que vive al lado de Auschwitz. El tono cotidiano de la vida de la pareja se contrapone con los gritos, el humo, la contaminación del río, con los desechos humanos de los hornos y la entrega de paquetes con las pertenencias de los que llegan al campo de concentración. Una de las sorpresas de un año de alta calidad entre las nominadas al Oscar. Reservarse el tiempo necesario para reflexionar y debatir sobre el tema. Me parece que eso es lo que siempre hay que hacer, reservarse un tiempo para debatir sobre los temas. Yo tengo la maldita costumbre de dialogar con los libros, por eso, por ejemplo, este está lleno de llamadas, de atención, todo en lápiz, obviamente, pero bueno, así está la discusión que uno tiene siempre con una obra de arte, con una película, con una obra de teatro, con un libro. Y vamos, antes de volver con las invitadas, a el colado de la semana. La otra vez fue al revés, tuvimos tres invitados en el piso y una directora de cine. Hoy tenemos tres invitadas y un director de cine. Vamos a hablar con Martín Gamaler, el director de Entre Medios, que se estrena el jueves. Hola, soy Martín Gamaler, el director de Entre Medios. Y, bueno, Entre Medios es la historia de Nico y del final de su infancia. Es la historia de Nico, que está en el medio de una separación familiar entre sus padres, un conflicto, y sale en búsqueda de su perra, Frida, con la cual tiene una linda relación y con la cual se identifica mucho. Es la única compañera que tiene en su infancia, en sus días de infancia. Y, bueno, en este camino hacia la búsqueda de la perra, se empieza a encontrar con el fin de su infancia y con su cambio hacia la adultez. Bueno, teniendo un desenlace y un paisaje, encontrándose con diferentes conflictos, en su barrio, el corurbano bonaerense, ¿no? La propuesta y el diseño de la película es descentralizar la producción y llevarla a los márgenes de la ciudad, digamos, también. Donde la gente, el barrio y todos están mucho más agradecidos por la presencia del equipo técnico y de la producción de la película. Bueno, la película se estrena el 15 de febrero en el Rumón. También se va a estrenar en La Plata en el mismo día y después se va a pasar por el 25 de mayo y tendrá un circuito que veremos cómo responde el público. Tenemos la idea, la distribuye sin el tren y tiene la idea de llevarla a Córdoba, a Mendoza, a Rosario y después, bueno, el circuito de los espacios cintas. Hoy el problema de la distribución en el cine argentino es creo que el más grande que enfrenta el cine nacional. Entonces apoyemos la película y apoyemos el cine nacional y vengan al cine. Bueno, agradecemos a la gente de la DACA, a Cris Urutuza, que fue la jefa de prensa que posibilitó la entrevista. Y, bueno, apoyando al cine nacional también tiene que ver con el tema que Mercedes hablaba antes sobre lo que está pasando con los libros, ¿no? Vos sabés que una de las cosas también, o sea, quiero agradecer a la gente de la Cali, o sea, se armó una cámara argentina del libro, de los libreros, en realidad. Porque a mí una de las cosas que me molesta mucho es cuando algo funciona bien, porque hay que romperlo. Y es una historia del país que viene desde hace, no sé, creo que desde las dos fundaciones que tuvimos. Salió mal uno, hubo que responderla. Y sí, no, no. Viene uno, ¿no? Y rompe. Y la realidad es que el tema este del precio único se probó a hacer una cosa diferente en diferentes países y no funcionó. O sea, no funcionó primero porque, por ejemplo, las pequeñas editoriales, nosotros en la... Malpaso, inclusive, es un pequeño grupo editorial, nosotros le damos mucho espacio, mucho, o sea, el 95%, 99% de lo que vas a encontrar en la librería son editoriales independientes. Son editoriales, digamos que son el semillero que después se llevan los grandes grupos. No sé, o sea, tenemos un montón, un montón. Y libros que son extraordinarios, excelentes. Vamos al caso de Dolores Reyes, por ejemplo, que empezó con Gometierra y ahora Miseria lo tiene Alfaguara, ¿no? Y demás. La realidad es que nosotros, como libreros, y ahora me pongo, digamos, del lado de librera, que nosotros hacemos un gran esfuerzo con estas editoriales y vamos contando, porque no es solamente las grandes, los grandes grupos son tremendamente comerciales. Tremendamente comerciales. Entonces, de las 50 novedades, y esto lo voy a decir como librera, de las 50 novedades que sacan, le dan difusión a 3. Claro. ¿Por qué? Porque la idea, y alguien lo tiene que decir, es cubrir la mayor cantidad de espacio posible, cosa de que se pueda ver. A los 3 meses vos ves esos libros, los que no tuvieron difusión, en saldos. Claro. Entonces, los que pueden tener grandes descuentos, ponele que el libro baje en el primer momento y en las grandes cadenas, nada más porque esto no va a suceder en todos lados. Esto va a hacer que vos, la bibliodiversidad no exista. ¿Por qué? Porque muchas editoriales independientes van a morir, porque no se van a poder sostener. Van a morir porque no va a haber manera. Entonces, vas a terminar comprando literatura basura, y la bibliodiversidad va a quedar cuartada. Entonces, si estamos hablando de libertad, que es lo que tampoco pasaba en el gobierno anterior, o sea, a mí me molestaba mucho porque, ¿por qué razón yo tengo que leer lo que me permitan nada más leer? ¿Por qué me tienen que regular lo que tengo que leer? Porque esto es exactamente lo mismo. Va a pasar igual porque hay un montón de editoriales independientes que hacen maravillas, o sea, que están sacando a escritores que son una cosa increíble. Y está visto que el precio único hace que todos, todo el mundillo, digamos, tanto editorial, tanto librero, tanto lector, se vea beneficiado. Ahora, está el tema del papel, que es lo que estábamos hablando. El papel sale, o sea, cuando empezaron con el tema del dólar, ya de movida el precio al que te lo venden, y esto lo digo ya desde el lado de editor, al precio que te lo venden es al Doral Brew. Y esto empezó hace mucho. Entonces, tenían poca cantidad de papel porque obviamente les convenía más venderlos afuera, porque aparte, digamos, en este tema está el tema de la especulación entre el dólar oficial y el Dolar Blue. Acá los locales nos lo venden al Dolar Blue porque es así. Entonces, y nada, y hay tipos de papel, por ejemplo, Just tiene un tipo de papel, un tipo de cartulina para las portadas que es como rugosa. Vos sabés que ese tipo de papel acá no se fabrica. Pero eso no pasó solamente en el mundo del libro. Esto pasó, tenés a niveles, a muchos niveles, digamos, a niveles de cosas que se necesitan para medicina, para cirugías, para un montón de cosas. Bueno, pero en el caso del libro, que no es un bien que vos estás vendiendo y es cualquier cosa. Detrás de un libro hay horas, horas y horas de un escritor que se puso a escribir, de alguien que tuvo una idea, pero no termina ahí. Otra de las cosas es que los escritores no saben todo lo que viene posteriormente. La apuesta que implica poner un libro, o sea, apostar por un libro de un escritor que nadie conoce, es una apuesta tremenda, porque aparte el costo que tiene hacer un libro, detrás de esto hay millones de cosas. Otra de las cosas, la bibliodiversidad también tiene que ver, o sea, están atacando, digamos, con esto del precio único del libro, están hablando, digamos, de las bibliotecas populares. Disculpame, no, o sea, yo realmente, esto no me entra en la cabeza. ¿Se está escuchando algún, alguien del oficialismo? O sea, lo que le daban, ¿sí?, de subsidio a una biblioteca popular, que en definitiva, si estamos lidiando, digamos, por los derechos de la persona, digamos, que tiene bajos recursos y demás, que está en situación de vulnerabilidad. Y que usa esa biblioteca. Y que usa esa biblioteca y que es la única oportunidad que tiene de leer, ¿sí? Es ínfimo. Y yo lo veo, digamos, cuando voy, por ejemplo, a las ferias, cuando voy a la feria de editores, porque lo que les dan para poder comprar libros es una miseria. Y más al ir aumentando los libros. Totalmente, es una miseria. O sea, realmente, el tema del libro, o sea, la ley del libro, no le, la actual, ¿no? O sea, nosotros no le producimos al Estado ningún tipo de gasto. No le producimos al Estado ningún tipo de pérdida. Entonces, explícame por qué razón tienen que modificar una ley que está visto y está aprobado en diferentes países del primer mundo, como Noruega, Italia, España, un montón de países, ¿sí? ¿Por qué tienen que cambiar esto? Cuando realmente van a perjudicar y van a asesinar a la industria nacional, ¿sí? A la industria nacional y a un montón de otras, cuando no es necesario. ¿Por qué van a sacar? ¿Qué es lo que van a hacer después? La gente, digamos, que va a una biblioteca pública. Explícame qué es lo que va a leer. Es un tema re complejo, pero más allá de eso, lo que estamos viendo es la ignorancia de la otra parte al tomar temas... Clarín el otro día dijo que los libreros, y esto ahora, que yo estoy del otro lado, lo puedo decir, estoy en todo lado, me siento medio esquizofrénica, que supuestamente nosotros teníamos el 50%. No, señores, ¿saben que no? El 50% no lo recibe el pequeño librero, ¿eh? El 50% estamos hablando entre un 25, un 35%. Bueno, es eso lo que yo digo, o sea... Bueno, y se lo endilgaron, digamos, a la autora que estaba hablando, que jamás dijo una cosa como esa. Los que sí tienen un 50% son las grandes cadenas. Claro, es eso lo que digo. Bueno, cuando uno necesita saber sobre algo, lo primero que hace es ir a la fuente, es preguntar. Y vos recién dijiste, los escritores no saben o no se dan cuenta, como es todo este recorrido. ¿Qué te pasó cuando quisiste empezar con la edición de Alma Dañada? Mirá, la verdad es que yo hoy que estoy de alguna forma trabajando con una editorial, te digo que sí, que muchas veces no sabemos. Ahora yo lo sé, porque estoy siendo parte de, pero no lo sabía. La verdad es que los chicos de Ediciones FEI hacen un laburo muy fuerte, muy lindo, porque no se escatiman en nada, pero te das cuenta de todo lo que lleva, ¿no? Porque mi idea es mi idea y ahí no hay un costo, por así decirlo, pero después todo lo que es edición, todo lo que es maquetación, todo lo que es la impresión. Mismo yo ahora estoy por autopublicar. Y la distribución. Y la distribución. Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a distribuir en grandes cadenas, o sea, es venta en la página misma de la editorial. O, no sé, yo que voy a un lugar, me llevo los libros y ayudo a tratar de promocionarlos, como ahora estamos tratando de promocionarlos de muchas formas, pero tampoco hay mucho acceso a, no sé, mi libro no va a estar en Jenny, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque toman grandes cantidades. Y hoy por hoy, lo que son las impresiones, por el tema del costo del papel, son más cortas. Claro, obvio. Y aparte ustedes hacen como una comunión entre autopublicadas, ¿no? Y tratan de hacer reuniones y demás con las lectoras, que es algo que me encanta. Sí, bueno, ahora vamos a hacer la presentación del sello, porque Alma sale con el sello NINF, que es parte, o sea, es parte de FEI, pero es el sello para romántica, ¿no? Porque FEI es más juvenil, tiene como una variedad muy linda de ciencia ficción también, pero Alma es romántico, erótico, contemporáneo, entonces ese salió con el sello NINF y los chicos me dijeron, bueno, te vas a hacer cargo vos de este sello. Así que el 24 de febrero hacemos la presentación en el Coffee Store que está en Regoleta, ahora no me acuerdo la dirección, pero bueno, está ahí. Sobrecallado. Sí, sobrecallado. Claro. Que antes era, ah, ¿cómo se llamaba ese lugar hermoso que tenía jazz? En Callao, al 900, la producción, nada. Bueno, no importa. Igual el Coffee Store está hermoso, tiene un patio, va a quedar muy lindo, va a estar muy lindo el evento también, y en este evento vamos a presentar a una de las autoras nuevas que incluimos en el sello, que es Maggie London, que también escribe... La querida Maggie. Sí, la querida Maggie, que la amamos, que escribe... Ella escribe juvenil, contemporáneo, y el libro que sale ahora también tiene... Es romance con un poquito de erotismo en el medio, y bueno, ese romance hermoso que escribe Maggie porque es excelente. Así que vamos a hacer la presentación del libro, presentamos lo que es la portada del libro de Maggie, se va a presentar en el evento, y presentamos a la nueva adquisición del sello que será sorpresa para el evento. ¡Epa! Que será una nueva autora que será publicada con nosotros. Y también tenemos esta especie de literatura que es pura e exclusivamente de Instagram, o sea, teníamos una literatura en el aire, que era el Wattpad, o bueno, pero ahora tenemos una también en el Instagram. Bueno, hace ya un tiempo que... Notorious, Notorious, ahí está, gracias a la producción, por fin están atentos. Yo soy bastante nuevita en el tema de las instanovelas, yo empecé el año pasado, las grandes, las que yo conozco que me sumergieron en este mundo son Judy, Miguel y Maggie, pero sí, está muy consumido el tema de la novela o la instanovela, ¿no?, por capítulos cortitos en posteos. Yo traje verse un poco las reglas ahí, porque mis capítulos son de varios posteos, Judy siempre me dice, ¿aún posteo por capítulos? No puedo, perdón Judy, te fallo en eso, pero es muy lindo y es muy lindo el contacto con tu lector. El contacto con tu lector, yo tengo chicas que me escriben, tengo chicas que me leen, que son, no sé, de Mendoza, de San Juan, de Entre Ríos, de acá, de Buenos Aires, y que te mandan, tipo, desesperadas, tipo, por favor, subime el próximo capítulo o amenazas, incluso no me los vas a separar porque te voy a buscar a Buenos Aires. Y es muy lindo esa serie. Es muy linda esa conexión, a mí me gusta muchísimo tener la conexión con mis lectoras, trato de responder todo lo que me escriben. ¿Cuál es la diferencia entre el tema que elegís para escribir un libro como este, que es gordito, como verán, que llega a casi cuatrocientos y pico de páginas, con elegir el tema en que vas a hacer el Insta? Porque ahí tenés que decir, bueno, hago, no sé, 20 posteos, o sea, te pones un límite. Yo no soy el mejor ejemplo, porque yo no acato las reglas que son de la Insta Novela. Pero sí, la idea siempre es que compartís la historia y tratás de brindarle a tu lector una historia linda, completa, que se pueda resumir en unos pocos capítulos. Yo cuando hice mi primera Insta Novela, que fue Tres Semanas en Nueva York, no me acaté. Y llegó a 65 capítulos, ¿no? A diferencia de otros. ¿Era un libro? Es un libro. Ahora el 14 hago pre-venta porque lo pasé de Insta Novela, ahora lo autopublico. Pero bueno, se supone que la idea es que de esa Insta Novela tu lectora tenga como un cuento, un relato con el que se enamore, ¿no? Y esa es la idea de esto. Compartir y que sea muy accesible a las personas. Yo tengo muchas conocidas que a veces no pueden llegar a comprar el libro. Y estás compartiendo un poco de tu arte, porque termina siendo arte lo que estás haciendo. Estás compartiendo un poco de tu arte gratuitamente, llegándole a tus lectoras y te lo devuelven en forma de amor. Y para mí eso es lo más lindo. Y de paso las entusiasmas para comprar el libro. Y de paso las entusiasmas para que vayan a buscar algo más bien. Bueno, nos vamos a Córdoba para preguntarle a María Lucrecia Gambone, ¿cómo llegaste al emporio? ¿Cómo llegaste a editar este libro? Porque, digamos, el tema no era fácil para vender a una editorial. Y también había todo un costado personal tuyo que es el que describís. Bueno, en mi caso, una vez que lo terminé de escribir, lo publiqué de manera independiente. Porque apenas lo terminé, necesitaba que salga a la luz de algún modo. Después de un año de publicarlo independiente, sí, llegué al emporio. ¿Por qué llegué al emporio? Fui directamente al emporio. Yo soy así, me manejo mucho así, por intuición o no sé qué será. Pero dije, se me vino el nombre, fui una mañana y ahí me reuní con Tamara, digamos, que es la dueña de la editorial, quien gestiona todo en la editorial. Y bueno, la verdad que se dio algo, se dio un sí, se dio un sí de entrada. Hicimos una buena conexión. Y bueno, y ahí fue que lo publiqué y lo publiqué en pandemia. O sea, viste, también media justo en pandemia, sale un libro, viste. Pero bueno, salió así. ¿Y cuál es la devolución que te hacen los lectores? Porque es un libro, yo siempre digo que el libro de autoayuda no existe. Porque si vos lo lees y no lo practicás en el momento, no sirve para nada. Y el tuyo es de eso, ¿no? Es de ponerse a practicar, a sentarse, a escribir sobre lo que vos propones y activar. Sí, en ese caso también, como decía recién, me olvidé el nombre. El contacto con las lectoras o los lectores en general son lectoras las mías. También es muy gratificante, es como muy mágico, ¿no? Para quienes escriben, saber que te están leyendo, que te estás comunicando en un momento en el cual no sabes que te estás comunicando. Es hermoso eso. Y sí, recibo, digamos, muchos mensajes también. Estoy leyendo tu libro, estoy en la página tanto, no paro de llorar, sigo mañana. Estoy leyendo tu libro, gracias por compartir tu experiencia. Y después seguimos en contacto por la página. Me encanta porque esa es la idea, viste. En algún momento cuando yo escribía, que siempre me pasa cuando escribo, ahora estoy escribiendo otro, casi que ya lo termine en realidad. Pero muchas veces escribo y como escritor digo, ¿para qué escribo? Y digo, bueno, me sale, me nace, es como algo que va desde uno al mundo, a donde llegue, a uno, dos, uno no piensa, tiene que llegar a tanta gente. Es como dar, es como dar, escribir. Y supongo que los que seguían en la página de Facebook vieron como una necesidad esto de tener el libro en las manos, ¿no? Sí, 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 me ha pasado. Sí me han escrito desde Cuba. ¿Vos sabés qué? Por ejemplo, ¿cómo hago para tener tu libro? Ahí se me complicó un montón. Pero sí de Cuba, de España, de México. En algún momento de esa primera edición, también voy yo, me voy hasta Correo Argentino y lo mando así sin más cuestión porque a mí me gusta eso. Me gusta simplemente el contacto y que si sirve en algo, para mí es como, ya me gusta, digamos, me gusta estar al servicio. Tal cual, ¿no? Y yo creo que ya escribir un libro sobre este tema es estar al servicio porque uno no tiene en cuenta hasta que no le toca de cerca. En este caso a mí me tocó una amiga que me dijo, tengo fibromialgia. Esperá, esperá, hay un libro. Y enseguida se lo pasé y fue como, ah, hay alguien que está pasando por lo mismo que yo. Y eso me parece que es lo que se conformó en tu comunidad, ¿no? Eso de fibros. Sí, sí. Esa es un poco la idea, empezar a reconocer la enfermedad, no llamarla como incomprendida porque, como decíamos al principio, es una manera muy quejosa de entenderla y de llevarla adelante. Desde ahí no se va a poder llevar adelante. Además de que, bueno, si para resolver lo que nos pasa vamos a esperar a que nos comprendan, ya sea en cuestiones de salud, en cualquier cuestión, no vamos a avanzar nunca. Pensemos en una cuestión de pareja. Si quiero estar bien con mi pareja, tengo que esperar a que mi pareja comprenda lo que a mí me pasa y no pasa por ahí. Tengo que ver yo lo que a mí me pasa y de ahí ir para adelante. Si no, es como estar empantanada, ¿no? Totalmente. Más claro, échale agua. Chicas, bueno, se nos pasó la hora volando. Me quedó algo que dijo María Lucrecia y es esto de que le pidieron un libro desde Cuba, el problema del papel. ¿Qué onda lo digital? Los libros de Malpaso, vos sabés que desde Movida siempre incluyeron el e-book. O sea, vos compras un libro de Malpaso, de muchos de los sellos de Malpaso, no la novela gráfica porque no es lo mismo, y automáticamente, digamos, vos podés pedir el e-book y nosotros te lo enviamos. Yo no creo que compita. O sea, no, hay lectores, digamos, para, que usan el Wattpad, ¿no? Y demás, hay, o las instanovelas, ¿no? Y demás. No creo que compita porque el tema de tener un libro en la mano, yo te puedo asegurar que es una experiencia, y lo dicen todos nuestros lectores o la gente que viene para la librería. Con Mariana lo vemos todo el tiempo. O sea, la necesidad, llegan los libros y es, vos usás todos, todos los sentidos. Yo sé que, yo leo bastante en e-book, o sea, en Kindle, porque, digamos, me mandan manuscritos, ¿no? Y demás, y que yo ya antes de mandarlos hago como una especie como de filtro. Porque no mandando cosas que sabemos que por ahí no van a funcionar para esto, pero sí puedo decirle, bueno, mirá, mandalo para tal lado, mandalo para tal otro. A veces no, porque no todo lo que se escribe está bien, o sea, o es bueno, o es publicable. Y esto también es a lo que la gente tiene que entender. O sea, escribir, podemos escribir, sentarse y escribir, pero no siempre la situación es, lo que se plantea está bueno, ¿sí? O sea, o es, por eso, digamos, existen y me parece muy, muy piola, digamos, el tema de la autoedición como para poder cumplir un sueño, ¿no? O sea, para poder cumplir un sueño. Pero no creo que compita, o sea, no creo que compita. Yo muchas veces que yo cuando me voy de viaje, y sí, también agarro y me llevo un montón de libros, que antes me llevaba una valija. Claro. Tal cual, hoy te llevo hacia el Kindle. Hoy me llevo hacia el Kindle y ya está, ¿entendés? Ahora que tengo la librería, con toda honestidad, salvo a la noche, digamos, que por ahí leemos. Claro, no, este era un tema de que no consigo el libro acá, y bueno. Y bueno, lo podés conseguir este de golpe por, o sea, hay libros que, por ejemplo, ya salieron en España, porque siempre tenemos un delay de antes de seis meses, ahora de un año, año y medio, porque fue así. Y lo podés conseguir en e-book. Claro. Y a un precio facilita un poco en cuanto a precio y en cuanto a llegada. Claro. Y también está el tema de que, por ejemplo, yo hay libros que he leído en e-book, y después quiero tener para mi biblioteca porque lo necesito. Sí, porque lo quiero entre mis manos. Exacto. ¿Y a vos te pasa lo mismo en ese sentido? Yo tuve muchas chicas que cuando salió Alma en papel me dijeron como, bueno, yo quisiera el e-book, entonces, bueno, los chicos igual tienen como su forma de distribuir los e-books, así que se trabajó desde un comienzo con las dos versiones, ¿no? Con papel y con e-book. Tengo, por ejemplo, no sé, mi prima vive en Ecuador y lo quería. Claro. Y la verdad que mandártelo de acá a Ecuador en correo argentino y te sale más barato comprar el e-book. Totalmente. Comprate el e-book. Cuando vengas de viaje te lo regalo. Claro. Pero también eso, ¿no? El envío a veces complica un poco las cosas. Hacerlo. Ahora, bueno, Buscalibre tiene estas cosas, ¿no? De que te permite tener tus libros ahí y comercializarlos un poco, pero el e-book yo creo que acerca mucho. Y con Broken Soul también. Bueno, yo, claro, yo con Broken primero lo vendí por lo que es la plataforma de Amazon y después dije, bueno, no, lo quiero en papel. Necesito tener mi bebé en papel y ahí fue cuando me lancé a autopublicarlo, pero... Y está el audiolibro ahora también. Y ahora está el audiolibro que acerca muchísimo más y conecta muchísimo más. Que está muy bueno, digamos, como para poder, o sea, no hay que temerle, o sea, desde el inicio del mal paso nunca le tuvimos miedo, al contrario, para nosotros fue como una cosa que se complementaba. Y yo veo que ustedes, las tres, son mujeres récorajudas que se tiran al negocio, al armado. Esa fue Mariana, o sea, Mariana, Mariana está, Mariana fue... Le mandamos un beso enorme y la invitamos ya, ¿eh? Ya la invitamos para que se venga el día que quiera. Sí, porque el 80% de la coleccionista es Mariana, o sea, la realidad es esa. Cuando venga ella, pasamos el video tuyo. Al revés. Pero el 80% Mariana es como el alma de la coleccionista. Bueno, y obviamente, pásense por la coleccionista, tirá... Desde 11.30 a 20 horas, el horario. Pero tirá la dirección. Es Crisólogo Larralde, 1826, en Núñez, estamos a tres cuadras de Libertador, en Frente del Día, bueno, hay un montón de cosas, es un lugar precioso, no es porque lo diga... Y pasamos a tomar un cafecito. Y se ven a tomar porque nosotros invitamos, digamos, muchas veces cuando te compras un libro, un café, o si no, digamos, a los amigos. Y esta semana vamos a hacer una cosa bastante particular y es que por ahí, con la compra de tu libro, después de las 6 de la tarde, porque no a cualquier hora, te podés tomar una cervecita. Hasta agotar esto. Muy bien. Hasta, sobre todo en el Día de los Enamorados. Ahí va, estaremos ahí entonces el 14. Tomando en cuenta, digamos, acá el libro de la chica. Y el 24 nos vemos ahí, donde era Notorious, que es Coffee Store, que es en Callao al 900. Sí, al 900. Ahí va. Va a ser un evento muy lindo para disfrutar con lectoras, con escritoras, con todos juntos. Ahí va, nos vemos ahí entonces. Bueno, los dijo, nos veremos el lunes que viene en el tercer capítulo de esto que dimos por llamar Lecturas Compulsivas. Nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Quien piensa y escribe una canción, no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contáctanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos. Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp. Seguinos.